¿Cuánto hace que no vas al circo, Hernán? Mirá, yo voy muy seguido porque vos sabés que nosotros, yo cuando era Ministro de Cultura de la Ciudad, tuvimos el honor de crear con Gabriela Ricardes, que fue la directora, el Polo Circo. Así que, para mí es una de las artes más interesantes. Parte de lo más moderno que pasa en el mundo, dialogando distintas artes escénicas, es el circo. ¿Ahora alguna habilidad? No, no, ni nada. ¿Nada, no? No, no, yo... ¿Ninguna destreza? Bueno, algunas destrezas, pero son reservadas. Privadas. Bueno, el año que viene se viene el espectáculo de Soda Estéreo, ¿no? Sí, sí, el espectáculo de Soda Estéreo, nosotros también tenemos, lo estimulamos mucho de su momento, nos parece que es una gran oportunidad el espectáculo de Soda Estéreo, para que con la visión del Soleil, Soda Estéreo se vuelva a reproyectar el mundo con el gran éxito que tuvo. Bueno, recién hablábamos con Zeta, ya se está trabajando en este espectáculo, la música que va a contar el mismo, no que, bueno, va a rememorar esta banda que marcó tanto el rock nacional. No, no, y va a ser, por lo que yo de algún conocimiento tengo, ya la gira mundial está prevendida en muchos casos y va a ser un gran éxito, tomándolo, el gran éxito de Soda Estéreo en Latinoamérica, en Estados Unidos y en España. ¿Existirá la posibilidad de incorporar acróbatas y artistas argentinos en el próximo espectáculo, ya que Soda es una banda nuestra? Sí, 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 seguramente sí, seguramente sí, además creo que los ensayos se van a hacer, estamos viendo que los ensayos se hagan en el parque que está bajo el ministerio, que es Tecnópolis, así que ahí trataremos de que haya lo más cantidad de argentinos posibles. Bueno, a disfrutar, ¿eh? Igualmente.